¿Qué tal? A continuación te presento la pistola 29 de Goni. Esta es una pistola de baja presión, diseñada para trabajar con compresores de baja y alta potencia. Inclusive, la podemos trabajar con compresores que no requieren tanque. Está especializada para abarcar una mayor cantidad de espacio en una menor cantidad de tiempo. De fácil uso, diseñada para todo tipo de usuario. Está recomendada para usarse con presiones de 25 a 35 libras de presión. De mezcla interna y de flujo continuo. Tiene un consumo mínimo de 1.9 cfm. Además, cuenta con un vaso de aluminio de 1 litro. Cuenta con un abanico de 40 centímetros para grandes volúmenes de área. Regulador de material para minimizar desperdicios. Una entrada de aire de 1 cuarto para todo tipo de mangueras y acopladores de entrada rápida. Con esta pistola se puede aplicar una gran variedad de materiales como son barnices, esmaltes, lacas y selladores de baja viscosidad. Incluye tres diferentes boquillas. Boquilla con un abanico de 25 centímetros. Boquilla de punto para lugares delgados o pequeños. Y de difícil acceso. Además, cuenta con una boquilla de 45 grados. Esta última nos permite pintar en forma perpendicular sobre techos, filtros de pintura y empaques de hule extra. Acompáñame a ver su funcionamiento. Para utilizar correctamente la pistola 29 de Goni, primero que nada tenemos que calibrar la presión. Que va de las 25 a las 35 libras. A continuación, conectamos nuestra manguera. Ya sea un acoplador rápido o directo a la pistola. Se recomienda en este caso utilizar un acoplador para no dañar la cuerda. Proseguimos abriendo la presión del aire. Al abrir la presión, nosotros tenemos flujos continuos. Esto nos permite utilizarlo con compresores que no cuenten con tanques. Esta pistola cuenta con un regulador de material, el cual nos calibraría la cantidad de material que estamos usando. Ya sea sobre una lámina completamente desnuda o una que haya sido anteriormente pintada. Cuenta con un abanico de 40 centímetros, el cual nos abarca mayor espacio a la hora de estar pintando. Te recomendamos que antes y durante tu aplicación, con la pistola 29 de Goni, utilices una mascarilla modelo 4303, así como unos guantes de látex modelo 5515 para tu protección. Al término de tu trabajo con la pistola 29 de Goni, te recomendamos realizar un mantenimiento adecuado a la misma, como es retirar la boquilla, retirar la tobera y retirar la aguja. Para poder limpiar con un cepillo las impurezas que cada una de estas piezas tenga. Es importante señalar que esta pistola y cada una de sus componentes no deberá sumergirlos al solvente para evitar un desgaste en las piezas internas. Goni respalda a todos y a cada uno de sus clientes ofreciéndole las refacciones de esta pistola, como son empaques de huble, lona y asbesto, vaso de aluminio y resortes internos, entre algunos otros. Sin mencionar también que cuenta con un año de garantía por defecto de fabricación. Aquí, en Gol.